Para sacar el máximo potencial sonoro solo tenemos que tener en cuenta la regla chelomaníaca de los tres elementos. Cada elemento añade volumen a nuestro sonido. Primer elemento, el peso. A más peso, más sonido. Segundo elemento, el punto de contacto. Cuanto más cerca del puente tocamos, más sonido. Y el último elemento, la velocidad. Cuanto más rápido tocamos, más sonido. Lo que pasa es que la regla de los tres elementos nos dice que cuando añadimos dos de ellos, el tercero lo tenemos que quitar o romperemos el sonido. Así que vamos a añadir mucho peso, vamos a añadir mucho punto de contacto, cerquita del puente, y vamos a quitar velocidad. Vamos a pasar el arco lentamente. Con esto sacaremos la máxima potencia sonora de nuestro instrumento. Vamos a verlo. Probad y jugad con esta regla de los tres elementos y así sacaréis el máximo potencial. Nos vemos en el siguiente vídeo.